El IBEX 35 ha cedido posiciones este miércoles en otra jornada de avalancha de resultados empresariales. Se han anunciado, entre otras, las cuentas de Unicaja, Indra, Endesa, Naturi, Redeia, Aena y Puig, que se ha disparado tras comunicar ayer al cierre sus ventas trimestrales. Unicaja también se ha ubicado en la parte alta del IBEX. En el lado de las caídas, Aena ha sido una de las peores después de anunciar también sus resultados del trimestre. También ha caído Mafre después de subir ayer y en medio de la catástrofe de la Dana. En Europa han destacado también los movimientos en UBS, Volkswagen y Campari. En Estados Unidos, Eli Lilly se hunde tras incumplir sus previsiones y esta noche los protagonistas serán Microsoft y Meta. Por su parte, Alphabet, la matriz de Google, comunicó sus resultados al cierre de Wall Street en la pasada jornada y sube cerca de un 6% en la sesión estadounidense.